Hola, mi charla se llama La nobleza del jazz, la música blanca del país negro. Soy Federico Echová Escobar, docente de la institución universitaria de jazz, artes y ciencias de Bolívar en Cartagena, Colombia. Esta es una parte de mi tesis doctoral, doctorado en artes en la Universidad de Antioquia, Medellín, asesorado por Juan Fernando Velázquez. Bueno, para hablar del jazz en Colombia, si es música negra o blanca o cómo es entendido en términos raciales, quiero primero hacer un resumen de cómo ha sido en Estados Unidos y en Holanda en el mundo. En general, está en disputa pensar el jazz como música negra, como música blanca, dependiendo de la música, de los músicos, del momento, de la época, de quién lo dice. Solamente para hacer un pequeño recuento, si pensamos en músicos como Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Miles Davis o Charlie Parker, pues pensamos en músicos negros, igual si pensamos en territorios relacionados con el jazz, como New Orleans, Mississippi o Harlem. En general es una música afroamericana, es el término que ellos dicen. Pensemos a lo mejor como música proestaduniense, asociado un poco a la baja cultura. Pero también el jazz se ha podido ver como música blanca desde la original Dixie, el jazz band, que fue la primera agrupación que grabó un disco desde 1917, eran blancos, o músicos como Paul Whitman, Frank Sinatra, o músicos como Dave Brubeck. Y también desde el uso que se ha hecho del jazz, que ha sido muy importante, como música que acompaña cocteles o en restaurantes y hoteles de lujo, es el uso que le da la publicidad fundamentalmente para productos elitistas y costosos. Y también se ha vendido como la música clásica estadounidense. Es todo un imaginario de alta cultura relacionado también todo esto con lo blanco. Es decir, había un imaginario en disputa entre si el jazz ha sido negro o blanco. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo será en Colombia? ¿Cómo se ha entendido en Colombia? Desde los años 20 hasta los años 80, prácticamente en Colombia no hubo jazz. Es decir, sí, había algunos músicos que medio lo practicaban, pero generalmente de forma marginal. Y no hubo aquí, entonces, hace poco, grupos que fueran dedicados al jazz, con cortas excepciones, que grabaron discos de jazz. No había clubes de jazz, no estaba en la radio. Era mínima por la presencia. No digo que no había, pero sí era muy poca. En general no había un movimiento de jazz en Colombia hasta los 80, hasta los 90, que es donde se arranca el movimiento. En narrativas del jazz, por lo tanto, en el país tampoco había, pues, no había, como digo, ni clubes de jazz, ni en la prensa. Se había casi textos sobre jazz. Al no ser un movimiento consolidado, no había unas narrativas. Y lo mismo pasó en Colombia, también hasta los 90, con las cuestiones de raza. Colombia, el racismo no fue un tema que se trabajara. Colombia se mimetizó con la idea del mestizaje, que era un país mestizo, entonces no fue un asunto como que se trabajara en Colombia hasta la década de los 90. Pero entonces, ¿cómo se podía ver esto? Aunque fuera marginal. Vamos a resumirlo. De las décadas del 20 al 40, había lo que se llamaban jazz bands. Hubo algunas jazz bands, bueno, varias, en distintas ciudades del país. Pero al igual que sucedió en muchas otras partes del continente, las jazz bands, más que remitieron a un género musical en particular, remitían a un formato instrumental. Y a que tocaban música cosmopolita, bailable y moderna. Lo que se entiendiera en el lugar y en la época por música cosmopolita, bailable y moderna. Pero no era, no tocaban música que hoy asociamos directamente como jazz. Pero sí aparecían cositas, relaciones con jazz. Quiero ver algunos ejemplos en lo visual. En un periódico de la década de los 20, muy importante en Colombia, y en Bogotá, que se llama Mundo al Día, encontramos aquí un afiche que sale acompañando un texto. El texto se llama El furor por las del van y el polémico charleston de 1928. Y veamos otro ejemplo. También de El Mundo al Día, ya en 1930. ¿Qué se parecen estas imágenes? Que es relacionado desde lo visual, repito, con el primitivo vanguardista que manejaba las élites europeas a principios del siglo XX. Es famoso cómo se distribuye el jazz en Europa y en partes de Latinoamérica, Argentina principalmente, a través de Josephine Baker, cantante, bailarino, sus espectáculos. Y también es similar a las pinturas de Cuba Rubias que le hizo afiches a Baker y generó todo movimiento plástico que se relacionó con el jazz. En general, no solo aquí se ve como algo negro, sino todos los imaginarios relacionados con los hombres en la época. Alegre, rítmico, espontáneo, libre y bailable. Pero musicalmente no era igual el imaginario. Es decir, desde la pintura y lo visual se podía ver claramente como negro, pero la música que nos llegaba etiquetaba como jazz era más cercana a ese ejemplo que tenemos aquí, publicado en el periódico El Tiempo, el periodo más importante de Colombia. En 1931, esta es publicidad de una película de Paul Whiteman, El Rey del Jazz, se llama la película, y toda la música de Paul Whiteman es una música más glamurosa, no con estos imaginarios de negritud, sino que él mismo es blanco y la música tiene una gran sección de cuerdas que la hace cercana un poco a música sinfónica. Entonces tenemos que en la ilustración, aquí resumen de las ilustraciones, en el discurso que se puede escribir sobre el jazz, se veía como música negra. Un ejemplo, un texto del 66, también el periódico El Tiempo, titulaba Un regalo del negro a la cultura. Pero desde el cine nos llegaban más que todo actores blancos, la banda sonora era la banda sonora más cercana a músicas blancas, y en general la imagen era de una música glamurosa, blanca, elitista, moderna, y ligada a la industria del entretenimiento. Pero más que pensar en los imaginarios en Estados Unidos, creo que es importante pensar la relación del jazz con el Caribe. Desde los New Jazz Stories, que es un movimiento de investigación nuevo sobre el jazz, una nueva mirada sobre el jazz, se está planteando que el jazz no es un producto estadounidense, sino un producto más cercano con el Caribe que con la cultura norteamericana. Algunos autores plantean que lo más importante del jazz fuera una diáspora, se creó a partir de una diáspora, y ponen a Nueva Orleans como el centro de esa diáspora, pero argumentan que el jazz no se crea solo en Nueva Orleans, sino a partir de su intercambio con distintos lugares del mundo. Sin embargo, esta narrativa sigue pensando a Nueva Orleans, ubicaba en Estados Unidos como un centro. Otras narrativas piensan como se piensa en este círculo negro, el círculo superior, que el jazz es un producto caribeño. Pensando a Caribe como lo que está en ese círculo, donde está República Dominicana, Cuba, México, Nueva Orleans, y muestran que todas esas regiones tenían muchísimo contacto, eran casi que una cultura compartida. Es decir, Nueva Orleans era una ciudad mucho más cercana a Veracruz, a La Habana, a Dominicana y a otras partes del Caribe que cercana a otras ciudades de Estados Unidos. Entonces se piensa allí el jazz, más como un producto, repito, del Caribe. Pero yo propongo esta mirada también, que no se incluyen estas miradas del Caribe, es que no se incluyen el sur del Caribe, no se piensa en Colombia. El círculo azul nos muestra cuál era como el Caribe, el norte de Colombia. Colombia es un país que tiene una parte norte, que es una parte caribeña, aunque en general Colombia se vio durante el siglo XX como un país mistizo y andino, hasta la década de los ochentas, esto cambia en los noventas, pero el norte de Colombia sí tiene una parte caribeña. Este círculo azul nos muestra los contactos fundamentales entre Cartagena y Barranquilla con el Caribe. ¿Cómo se entendía el Caribe de Colombia en relación con el resto? El Caribe tenía una relación directa con Cuba, con México y con Panamá. ¿Cierto? Pero todos estos dos círculos en realidad pertenecen al Gran Caribe. Entonces, el jazz en Colombia no se entra también por relaciones con Cuba, no tanto directamente con Orleans, con Estados Unidos, pero se entra de Cuba, de México y de Panamá. Entonces, el jazz llega a Colombia y es una música que es más cercana a las músicas costeñas colombianas. Se llama costeño colombiano al Caribe y colombiano para diferenciarlo del resto del Caribe. Y se piensa que el jazz es un producto más caribeño que negro. ¿Cuáles son los puntos de contacto con el Caribe colombiano? Las primeras agrupaciones de jazz que llegan a Colombia llegan a la costa norte y son panameñas. Es importante también las big bands y todas las orquestas famosas en el Caribe. Un gran ejemplo que fue importante y incluye muchas orquestas aquí es la Casino de la Playa, una orquesta cubana que llegó en la década de los 30 y las emisoras cubanas también se escuchaban por radios de una corta, pero repítanlo en todo el país, en el norte, en la parte costeña colombiana. Entonces, si el jazz tiene un origen en el Caribe y si las músicas del Caribe, México, Dominicana, La Habana, Nuevo Orleans tenían mucho en común, al tener Colombia mucha cercanía con alguno de estos lugares, también tenía cercanía con estas músicas. Entonces, más que pensar que era una música negra o que era una música estadounidense, ya sea en Colombia era una música emparentada con el Caribe. Si bien el Caribe colombiano ha sido comprendido como una región negra, como bien analiza Peter Weill en su clásico texto, lo costeño tuvo gran aceptación a mediados del siglo XX, visibilizando un poco el elemento negro, pero mimetizándolo en un imaginario de mestizaje. Fue, por tanto, a través del Caribe, de los músicos costeños y de sus músicas que se practicó el jazz en el país, por lo menos hasta su inclusión en la agenda cultural en la década de 1990. Lo que quiero decir es que los principales músicos y lugares donde se tocaba el jazz en Colombia eran agrupaciones lideradas o conformadas por músicos costeños que llegó primero a la costa, que es la región Caribe colombiana, y que fueron estos músicos que hacíamos jazz caribeños en Colombia los que empezaron a hacer jazz, más como una música cercana que como una música lejana e importada. Desde las décadas del 20 al 40 hablábamos, uno busca a los músicos importantes en Colombia, quienes han hecho jazz, y encuentra que son las jazz bandas de Ordui, Adolfo Mejía, por el Cuestro Emisor Atlántico, y los tres ejemplos son de la costa Caribe colombiana. Después el jazz, los que hacen jazz pasan a Medellín, por la industria discográfica, está hablando de los 50 y 60. Los principales ejemplos son Lucho Bermúdez, Pacho Galán, son las orquestas más representativas, pero músicos que hicieron parte de esas orquestas y de otros, Juancho Vargas, Antonio María Peñalosa, Gabriel Uribe, Alex Acosta y Carlos Marteo. Todos estos músicos eran de orquestas bailables y todos tocaban jazz. Y después pasa el movimiento Bogotá en los 70 y 80, liderado por Armando Mandrique, que es guajino, así como el Gabriel Rondón Barranquitiero, yo de Madrid, los hermanos Escobar, que en Bispo, el Francisco Sumacé, y Juli Carlos Arnero, que son como de los principales nombres, todos, todos músicos oriundos del Caribe colombiano, o músicos costeños, como decimos en Colombia. Entonces, lo que yo encuentro es que estas músicas como Lucho Bermúdez y como Pacho Galán eran unas músicas que tenían la misma funcionalidad en Colombia, los mismos significados y se usaban para lo mismo que para lo que se usaba en días en Estados Unidos. Por tanto, no había una idea de necesidad de importar una música diferente, sino que ya teníamos nuestras propias músicas que cumplían esa funcionalidad, que servían para lo mismo, eran, digamos, nuestros jazz, aunque no se llamaban jazz y musicalmente tuvieran sus diferencias. Entonces, ¿qué compartían nuestras músicas costeñas con el jazz de Big Bang? Estoy hablando del jazz de Big Bang en particular, eran músicas bailables, se consideraban modernas, eran músicas rítmicas que incluían el elemento negro, incluían la improvisación, eso se usaba mucho en las músicas costeñas, colombianas, y compartían incluso el formato instrumental. Entonces, la relación entre el jazz y el caribe colombiano se ve en muchas cosas. Los músicos, repito, que interpretaron jazz hasta los ochentos en Colombia, la mayoría fueron músicos que llamamos costeños del caribe colombiano. El repertorio, cuando tocaban jazz, era un repertorio entreverado, con repertorio popular bailable local. Las agrupaciones eran las mismas, las de Lucho Bermúdez y Pacho Galán, son un ejemplo, y los músicos que lo hacían. Se usaban los mismos espacios para los clubes sociales delitistas, para sus fiestas y sus bailes. Se tocaba la música bailable costeña y ahí se metía el jazz. Tenía la misma funcionalidad entonces, y además, el jazz que se practicaba hasta los ochentos era un jazz que se puede catalogar en términos generales como Latin Jazz. Esto se puede ver en la discografía de Luis Daniel Vega, que fue publicada en internet, donde él muestra los, hace un recuento de las distintas grabaciones que es en Colombia, que eran muy pocas, repito, están los noventas, pero la gran mayoría de ellas se puede catalogar como perteneciente o calificable como Latin Jazz. El grupo más importante que había en Bogotá, donde él inicia un poco un movimiento, es el grupo Manricura. Yo animo a los que estén viendo esta presentación a que paren un momento y miren esta presentación que estaba jornada en internet, es en un programa de televisión muy importante que se llamaba Espectacular de Jazz. Es del 83, ahí tocan cuatro temas y pueden ver lo que estoy argumentando, que el jazz es más bien un verbo que un sustantivo. Es decir, el jazz se utiliza para yacear la música y en el repertorio que tocan puede ser el repertorio de música popular, de música local, composiciones propias, o estadounidense, tocado todo de forma similar, yaceando lo que hacen y se aprecia en la relación clarísima con el Latin Jazz y cómo es más una música que se toca y que es cercana y no tanto una música importada, lejana a lo que están haciendo estos músicos en su cotidianidad, en los bares, en la buena nocturna bogotana. Entonces, resumo, el jazz en Colombia hasta los ochentas era una música poco difundida, muy relacionada con las músicas caribeñas o costeñas, por hablar del Caribe colombiano, muy marginal y quiero traer un ejemplo para mostrar lo marginal que era. Aquí hay un pequeño extracto publicado en el periódico El Tiempo en el 64, donde este extracto es escrito por Otto de Grave, que era un gran intelectual en Colombia, musicólogo, supremamente importante en la élite intelectual de Bogotá, llegó a ser rector de la Universidad Nacional y hermano de uno de los poetas más grandes, más prestigiosos, renombrados en Colombia, que es León de Grave, y él escribe en el periódico sobre un disco de artistas famosos, dice al final, dicen los entendidos que el disco es muy bueno en su género, que es un género arcano, insondable, para el que se escribe. Es decir, como un personaje de la élite no tiene ningún problema en decir públicamente por escrito que no sabe del jazz, ni que, mejor dicho, da a entender que ni sabe ni va a saber, que es algo muy ajeno para él. Este es solo un ejemplo de cómo la élite en Colombia no se vinculó en general con el género del jazz. Sin embargo, en los 90 sí llega el jazz a la agenda cultural del país. Entonces, entra la agenda cultural, entra a la radio cultural, empiezan a proliferar programas de jazz en la radio, en las revistas culturales aparecen artículos sobre jazz, empieza a aumentar los conciertos, se crean la mayoría de festivales de jazz del país e ingresa a la universidad la opción de estudiar jazz, por lo menos clases de jazz, lo que era impensable décadas antes. Esto está relacionado con que el jazz se declara como un patrimonio estadounidense y además universal. Estados Unidos empieza a pensar en el jazz como la auténtica música estadounidense que todo el mundo debe conocer su música clásica estadounidense y es tan así que la UNESCO pues decreta el 30 de abril como un día internacional del jazz. En Estados Unidos se canoniza, se normatiza un tipo de jazz como el mainstream, como el jazz que ese sí es jazz, nosotros son una variación, es el hard work de los 50 y 60 y hay toda una institucionalización y repito patrimonialización del género dentro de Estados Unidos que según el autor Dave Chapman este también es símbolo del neoliberalismo. Como el jazz entra como alta cultura pero también como superioridad moral y blanca. En esencia, en Estados Unidos se encuentra posibilidad a las músicas negras que eran la música disco, las músicas de las clases bajas que era el punk y la música de la gente rebelde que era el rock. Entonces ya se entra como una música conservadora que tiene una superioridad moral y es blanca sobre estas otras músicas que serían ya de baja cultura, es decir, gana mucho en jerarquía. Y estamos hablando también de una época del fin de la Guerra Fría donde Estados Unidos ya no tiene que pelear por imponerse contra la Unión Soviética y esto se vincula con la globalización y hay un nuevo colonialismo cultural donde Estados Unidos se dedica a exportar ya su cultura ya si veíamos que antes de los 90's antes de los 90's era muy difícil y escaso encontrar discos de jazz en las discotiendas ya en las 90's es frecuente ya es frecuente que las discotiendas tengan no solo algunos discos sino una sección dedicada al género porque repito Estados Unidos se dedica mucho a exportar su cultura y el jazz viene a ser su muestra de alta cultura y una cultura supuestamente de ellos. Aquí un ejemplo para el 96's los productos culturales estadounidenses principalmente películas y música pop se volvieron el primer principal producto de exportación sobrepasando la industria aérea la militar carros y agricultura para el 96's las películas estadounidenses dominaban el 70% del mercado francés el 85% del mercado italiano el 90% del alemán y casi todo el mercado británico ¿qué pasa? que tenemos dos formas de entender el jazz como un verbo como una forma de jazzear las músicas como una forma de dialogar con las músicas y poder hacer músicas distintas improvisando que es como los intérpretes y lo han visto en general los costeños que durante todo el siglo XX tocaron jazz en Colombia y una forma canonizada normatizada patrimonializada de enseñarse el jazz en las academias en las instituciones importando un modelo de enseñanza estadounidense y quiero aquí para finalizar retomar el nombre de la charla la charla se llama la nobleza del jazz la música blanca del país negro estoy haciéndole un guiño a Berenice Corti quien escribió un texto que decía sobre el jazz en Argentina que era la música negra del país blanco yo creo que en Colombia es un poco al revés Colombia repito hasta los 90 se pensaba como un país mestizo y es en los 90 finales de los 80 es que empieza una revaloración de lo negro en Colombia vinculada a movimientos mundiales de revaloración de lo afro en Colombia se empieza a dar tiene un hecho muy significativo en la constitución de 1991 que declara que el país ya no es mestizo por una raza una cultura sino que es un país plurietnico y multicultural entonces lo afro empieza a emerger como algo importante a rescatar lo curioso es que a medida que el país empieza a entender como negro el jazz nos llega es como una música blanca entonces digo la nobleza del jazz porque nobleza tiene dos invitados nobleza es el que es como buena gente y creo que el jazz siempre lo ha sido en Colombia ha sido una música que se ha prestado para compartir con el resto de músicas pero desde las academias se ve como una música noble de nobleza con jerarquía ¿cierto? como el jazz es tan importante y se ha usado el rey del jazz el príncipe de Duke Wellington de Duke bueno había una nobleza del jazz y repito pues se ha vendido aquí ahora como una música blanca en un país que ya se empieza a reconocer su parte negra mejor dicho el jazz y los músicos lo ven como una música cercana a lo caribeño pero desde la academia como una música lejana y estadounidense y esencialmente blanca muchísimas gracias